Estoy segura que a esta hora soy una de las mujeres más envidiadas y por supuesto yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. William Levy se encuentra con nosotros esta mañana, lo he visto desde muy temprano en Despierta América, dando entrevistas por todas partes. William, primero bienvenido, ¿eres madrugador o te cuesta un poquito esto? Me cuesta mucho trabajo. Primero que nada, muchas gracias por tenerme acá con ustedes. Pero no, Paula, yo soy trasnochador. ¿En serio? ¿A qué hora te acosaste anoche, por ejemplo? A las 4 de la mañana. Oh, y la levantada. Ni me digas, ni me digas, tuve que llamar al rescue porque me ibas a levantar. Bueno, William, has estado trabajando últimamente mucho, tres películas al mismo tiempo, ya estabas a punto de estrenar a Addicted, pero ¿cómo hace uno para no confundir, por ejemplo, los personajes, los textos, aprenderse tantos libretos al mismo tiempo? Es un poco difícil, de hecho llegué hace un rato con la entrevista y tuve que preguntarle acá a mi compañera de trabajo, ¿cómo se llama el personaje? Son tantos personajes juntos que a veces te equivocas. Quentin, ¿no? Quentin Canosa, Quentin Canosa. Pero bueno, nada más hay que enfocarse en lo que uno hace y prepararse con cada cosa. Y llegar a ser antes de tiempo y concentrarte, entrar en el personaje es algo muy importante. Lo bueno del cine y lo lindo del cine es que te dan ese tiempo, te dejan entrar en armonía, entrar en personaje. Hay un silencio diferente al de las telenovelas, hay mucha locura, mucho trabajo, hay que estar grabando muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. El cine, el tiempo es oro. A propósito de eso, tú comentabas que prefieres el cine a las telenovelas porque te queda mucho más tiempo para estar con tu familia. Definitivamente. ¿Has notado el cambio? Sí, no, mira, fíjate que yo le tengo tanto respeto a todos los que hacemos telenovelas, ¿no? Es tan difícil las horas de trabajo, son tan largas. Mucha gente no se imagina por todo lo que una actriz de telenovela tiene que pasar. Es muchísimo sacrificio, sacrificas mucho en tu vida para poder llevarle al público una hora de vibración. Son tantas cosas que tú sacrificas en tu vida, que terminas muchas veces perdiendo mucho. ¿Te has perdido, por ejemplo, con las telenovelas? Mucho tiempo de estar con mis hijos, por ejemplo. Se pierde mucho tiempo de estar con tus compañeros, con tu familia, con toda la gente que te rodea, que te quiere. Y termina siendo parte de un foro. Entonces, es difícil, no es fácil. La verdad que sí. El cine, tienes dos, tres meses o dos meses grabando, filmando y después termina y tienes un poquito más de descanso. Es diferente a los tiempos. ¿Cómo has podido controlar el tema? Antes de comenzar a hablar, fuera de la cámara hablábamos de los acentos. Sí. El tema del acento en español y ahora el tema del acento en inglés. ¿Cómo hace más o menos para poder controlar eso? Es más difícil, es más fácil cuando tienes una línea que decir. Cuando ya estás estudiando algo que tú tienes que llegar a decir y llegar a hacer en una escena, en una película o en una telenovela o lo que sea. Entonces, puedes estudiar la escena, puedes estudiar la línea, la dicción, trabajarlo un poco mejor. Pero son cosas que a mí, la verdad, me parece que se desperdicia porque los acentos son tan lindos como te decía antes de la entrevista. Los acentos, yo creo que te hacen diferente, te hacen... Hoy en día, pues ya todo el mundo habla igual. O sea, tú vas a una telenovela y todo el mundo habla igual. No, pero tú aquí estás hablando diferente hoy. Me encanta porque el acento de hoy yo no lo conocía, William. No, no, es que ese es el acento mío. Yo conocía el otro acento. El neutral, supuestamente neutral. Dame un poquito de ese acento, a ver en algo. No, mi amor, es que ese no... No, ese William Levy es el que a mí me gusta, ese. El que tengo aquí en frente. No, yo creo que los acentos son tan lindos. O sea, a veces se pierde tanto. Tú ves una persona colombiana como tú, o venezolana, o de cualquier país con el acento. Eso es tan lindo, es tan rico. Es como poner el colorcito, ¿no? Claro, es como poner a la comida sazón. Eso. Si toda la comida sabe igual, pues no, no puede ser. Tú imaginas que toda la comida sepa igual, pues termina ya. No, no, muy mal. Y la mexicana, ¿te gusta mucho la comida mexicana? Sí, me encanta la comida mexicana. Me encantan los taquitos. Uf, soy fanático de eso. Sí, pero comes mucho tú. Mucho, mucho. ¿Y cómo haces para mantener entonces...? No, no, no quieres que me quite la camisa ahora porque va a desfraudarte de mí. ¿En serio? No, pero será ahora porque nos has tenido acostumbrados precisamente a eso, a explotar mucho tu cuerpo, tu buen físico. ¿Has sido juicioso tú con el tema, o disciplinado con el tema del físico? A mí siempre me ha encantado el deporte. Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho a mantenerme físicamente bien, ¿no? Yo creo que es lo principal, el deporte. Además te mantiene muy saludable, ¿no? Yo creo que lo importante es eso porque además ya cuando uno tiene hijos piensa ya en durar por ellos, ¿no? Claro. Quieres estar lo más tiempo posible acá para ellos, sí. Y el deporte te mantiene saludable. A propósito del cuerpo y todo, ¿tú rechazaste Magic Mike? ¿No quisiste hacerlo? ¿Nos dejaste a todas, por lo menos a todas las fanáticas tuyas, las dejaste con las ganas de verte ahí como con un poquito menos de ropa? ¿Qué pasó con esa propuesta? Era cuando apenas estaba haciendo el crossover y me ofrecieron hacer un personaje latino. Me pareció que era muy cliché, era muy chiquito, era... ¿Encasillarte quizás? No, no me gusta. Yo voy en contra de que siempre nos pongan de una forma muy chiquita. Entonces, pues no, no estaba a favor de eso y por eso no decidí hacer el personaje. No fue porque no quería quitarme la ropa ni nada de eso. Simplemente yo creo que no estoy en contra de eso. Yo, la gente que lo hace, me ha tocado hacerlo. Siempre y cuando sea justificado el desnudo en una escena o algo. Yo creo que tiene que verse bien, cuidadosamente, justificado. Simplemente el personaje, no me enamora del personaje. Yo tengo que enamorarme del personaje para poder llevarlo a cabo. Si no, no lo hace bien. Volviendo a la de ahora, la que sí te enamoró y la que sí te gustó. Esta película está basada en un libro. Exactamente. ¿Qué fue lo que te gustó de la película? ¿Leíste el libro primero? ¿Crees que primero hay que ver la película y luego leer el libro? ¿Cómo funciona eso en William Levy? Depende. Yo no había leído el libro todavía. Me mandaron el guión y me dijeron que estaba basado en uno de los libros más vendidos en New York Times. Y en un momento empecé a leer el guión sin leer el libro. Yo no quería tener una idea a la hora de leer una película. Yo quería leer el guión limpio de nada. Entonces, cuando empecé a leerlo, a la mitad de la película, del guión, paré. Llamé a un manager y le dije, Gladys, I want to do this. Esto es lo que quiero hacerlo ya. Esto es, para mí, el personaje adecuado para hacer un crossover. ¿Por qué? Porque hay tantos altos y bajos como personaje. Hay momentos en que estás feliz, hay momentos en que estás destrozado. Hay momentos en que estás odiando todo lo que te rodea. Hay tantos cambios inesperados en este personaje, en esta historia. Que fue lo que más me encantó de esta película. Todo lo que tú piensas que va a pasar es lo que no pasa. ¿En serio? Normalmente uno siempre en las películas o en las novelas, uno, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar. Y pasa, ¿no? Aquí no. Y esto va a pasar, no. A ver, porque esto es un chico que es pintor. Y entonces se enamora de una mujer casada que es adicta al sexo. Ajá. Ajá. Ella está, soy, el nombre del personaje lo hace, lo interpreta Sharon Ligo. Ella es una mujer profesional, exitosa profesionalmente. Tiene su vida perfecta, su esposo, sus hijos, una familia increíble, ¿no? Pero muere por representar a este artista. Ella representa a artistas. A mi personaje, Juventus Incanosa. Una vez que lo conoce, termina satisfaciendo su adicción al sexo y sus fantasías. Entonces, termina poniendo en riesgo su vida, la vida de sus hijos, su matrimonio, todo. O sea, pasan cosas que al principio del personaje este te enamoras. Es un personaje increíble. Y a medida que se va desarrollando la historia, te vas dando cuenta y vas conociendo los diferentes leyes que tiene el personaje y vas conociendo su historia anterior. Y que hay behind all this, ¿no? Y cuando ven a ver, te sorprendes. No te quiero decir qué pasa, pero... Bueno, pero... Tienen que ver el día de octubre. No, no, yo vi por ahí unos videítos, la película no la he visto, pero vi algunas escenas bastante calientitas. ¿Te incomoda todavía tener este tipo de escenas o ya... Es incómodo, es incómodo, es incómodo para todo artista hacer escenas así. Es incómodo. Lo que lo hace fácil, yo creo que es a la hora de trabajar, que estás con el director. El director, Billy Woodruff, creo que se lo agradezco mucho. Es encargo de hacer una atmósfera muy familiar en esta escena, en estas escenas, en este sede de filmación. Y la verdad, lo sentíamos en familia. Todo el mundo se apoyaba. Y más cuando tienes que hacer este tipo de escenas, que son incómodas para todo el mundo, no solamente para mí, sino para Sharon O'Leary también. Pero bueno, tuvimos una química, la verdad, muy buena. Nos apoyamos mutuamente a la hora de trabajar y dijimos, vamos a... Hacer lo que mejor tengamos que hacer porque esto tiene que salir adelante, ¿no? Y se va a hacer un libro exótico y hay que llevar esto a lo más posible, cercano, lo más posible, cerca de la historia, ¿no? Claro. Tú agarras, por ejemplo, no sé, un domingo en la casa que no estás haciendo nada y agarras un... No sé si hay VHS todavía, no es tan viejo, pero... O en YouTube te metes y buscas tus primeras telenovelas, te miras y dices, oye, qué malo lo hacía esto, o qué bien que hice esto, y ves, ¿la diferencia te gusta comparar? Yo soy el... Yo me critico tanto a mí mismo. Yo soy el peor crítico que pueda tener yo mismo. O sea, a mí me gusta muchas veces... O sea, veo mi trabajo para mejorarlo. Me gusta ver mis escenas para ver a veces los tiempos que di y los tiempos que no di. Y de eso aprendo mucho, ¿no? Veo muchas películas también y voy estudiando día a día cómo yo quiero ser. O sea, yo soy tan perfeccionista y nunca encuentro mi trabajo bien. Siempre quiero hacerlo mejor y mejor y mejor. Y es un defecto o un atributo que tengo yo. No sé la verdad si es positivo o negativo. Pero lo que sí te puedo decir es que me ayuda mucho a hacer las cosas mejor todos los días. Pero sí me pongo a ver mi trabajo a veces. Hoy en día, si veo mi trabajo desde el principio, me parece que... ¡Ah! Me da... ¡Ah! ¿Ves? Eso está bien. No, no puedo verlo. No, está muy bien, claro, porque eso te obliga a hacer las cosas mejor. Sí, entonces, sí. Hoy en día ya es diferente, ¿no? Uno va desarrollándose como ser humano, como artista. Yo creo que en este medio de la actuación, cuando más creces, mejor te haces. Porque vas descubriendo muchas cosas en la vida. Como ser humano, es lo más lindo que tienes actor. Entonces, las experiencias de la vida te llevan a creer más lo que estás haciendo. A vivirlo más lo que estás haciendo, ¿no? Y a conocerlo un poco más también de cerca. ¿Lees lo que dicen de ti en las revistas, en los programas de farándula, los chismes? ¿Le prestas atención? ¿Te molesta? ¿Te duele? ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo lo manejas? Bueno, hoy en día se ha prestado mucho, yo creo que muchos medios de comunicaciones, no todos, pero algunos comentan sin conocer la vida personal de uno. Ellos no saben en verdad qué pasa en la vida de uno. Ellos no saben en verdad qué está pasando o qué no está pasando. Y entonces ponen a decirte ya cosas, y te ponen a decir nombres, y ponen historias sin saber qué pasa realmente. Entonces, pues sí, te decepciona un poquito que entre nosotros mismos los latinos nos estemos tirando ese tipo de cosas a sí mismos. No te decepciona. Porque yo tengo una educación que yo nunca en mi vida me he visto, ni me vas a ver hablando mal de nadie, ni hablando de la vida personal de nadie, ni de nada. Pues yo tengo una educación, y eso a mí me educó mi familia, ¿no? Yo creo que viene atrás, y muchas personas hoy en día se sienten con el derecho de opinar de la vida de los demás sin conocerlas. Entonces, sí me gustaría que la gente a veces antes de opinar, pues, estudie un poquito más, y se meta un poquito más en la vida de la gente. Y de verdad analice, y estudie lo que pasa, para después poder comentar. ¿Y tú crees en el matrimonio? Yo creo que sí, claro que sí. Hoy en día es un poco difícil de mantener. Eso sí te lo puedo decir. Hoy en día las cosas están muy... La vida ha cambiado mucho. Yo creo que hoy en día la gente no es casi romántica. Las emisoras románticas se han perdido poco a poco. O sea, son muy poquitas, como esta, por ejemplo. ¿Como esta, por supuesto? Son muy poquitas ya las que quedan. Si te pones a ver antes, había muchas más. Hoy en día hay menos. Y tú eres romántico. A mí me encanta. ¿Qué música romántica te gusta, por ejemplo? Mencióname algún artista en particular. Depende del tiempo, depende del momento, depende del vino, depende de lo que estés tomando, depende de la compañía, depende de todo eso. Antes de irnos, tú eres el ejemplo de muchísimas personas, no solamente de tu país, sino de toda Latinoamérica, que han llegado aquí, que quieren ser como tú, que quieren algún día dar ese gran salto, estar en Hollywood, ser muy reconocido y muy exitoso. Consejo rapidísimo para esa gente que quiere llegar, porque yo ya he muchísimos años en esto. No fue que tú llegaste y al otro día ya estabas en Hollywood. Mira, te voy a decir algo muy chiquito. La fe siempre. Yo siempre he tenido mucha fe en Dios. Yo creo que los sueños son para hacerlo realidad. Y lo imposible solamente reina en la mente de la gente incapaces. O sea, punto. O sea, tú tienes que luchar en lo que tú quieres. Tienes que seguir adelante. Tienes que cerrarte de lo que la gente dice alrededor tuyo y enfocarte en lo que tú quieres lograr. Es lo importante. Y siempre mantener los pies en la tierra. Mantener, porque eso te enseña mucho más. Eso te abre y te da la oportunidad de aprender de todos. Porque una vez que tú piensas que lo sabes todo, te cierras a aprender de las demás personas. Así que eso es lo importante en esta carrera y en lo que hagas, ¿no? En lo que hagas. Muchísimas gracias. Adictus William Levy, hay que verla. 10 de octubre estrena. Así mismo, gracias. Beso.